Hola, ¿qué tal? Soy Mololo, ¿eh? ¿Qué tal? Soy Mololo, ¡uh, uh! Y ahí al fondo del pasillo está el Servo, ahí con una patata en la mano. Pero está mudo. ¡Mudo! Ha perdido la voz. ¿Por qué ha perdido la voz? Ha perdido la voz por toquetear su configuración de sonido en casa. Bueno, Servo, ¿estás ahí? Ay, ¿y qué pasa con el Miss Creators? No entiendo. Dice, he perdido la voz porque yo le jugué a Miss Creators. Esta es la voz nueva del Servo. Intenté conectar el micro al Miss Creators y lo rompió todo, todo, todo. Ha habido edificios que han explotado en Zimbabue porque intentó enchufar el micro. En fin, estamos aquí en mi cabaña de aquí. No tienes de nada, no te preocupes, que lo vas a tener pronto. Aunque si no llevas de nada es porque no lo llevabas en los bolsillos. Debiste de morirte antes de justo. Vente para la escalera, al puente. Vamos a ir allí. Tenemos todas las cosas que recogimos cuando fuimos al infierno en las hace dos series. Bueno, hace una serie y pico. Cuando fuimos a verlo, está todo guardado. Está la música un poco fuerte, pero lo bajo de aquí. Tengo un dial y ya está. Vente por aquí. Uy, he tirado mi espada al suelo. A lo loco. A lo loco. Vale. Vamos a debajo de mí mismo. Allí. Sale en el libro nuevo, sale. Ahí ya sale el libro nuevo. Cómo divertirse con Minecraft para todos. Que es el de cómo divertirse para siempre, pero ampliado. Con toda la maquetación mejor hecha para que se pueda seguir fácil. Todo y se entiendan las imágenes y tal. Con todo correctamente etiquetado. Y a mayosquillo ha ampliado para ponerlo al día para 1.11. Y está ya a la venta. Ya está en las tiendas. Salió 1.11 ayer. Y el libro está en las tiendas ya. Es increíble. Aquí, en este cofre, está todo lo que nos trajimos. Aquí. Vamos a necesitar redstone a saco. Espero que tengamos redstone en algún lado. Mira, hay diamantes a saco para hacer equipo de todo. Todo lo que nos trajimos. Y hay un montón de mierdas de estas, del caparazón de Shulker. Que esto mola un montón. Vas a ver. 1, 2, 3, 4. Creo que es con 4. Bueno, voy a coger todos. Y un cofre vacío. Vas a ver qué chulo. Cojo el cofre y lo pongo ahí, en medio del... Pongo un cofre en la mesa de trabajo, ¿vale? Y lo rodeo de caparazones de Shulker. ¿Cómo era esto? ¿No era así? Ahora no me lo sé. Y el caso es que todavía no tengo yo mismo mi libro. No sé hacer el caparazón de Shulker. No sé hacer el cofre Shulker. Vas a tener que buscarlo tú en internet. Bueno, es igual. ¡Hala! Venga, pantalones. Como no teníamos diamantes... 6 paredes de pantalones de diamante. Bueno, te quedan... Y ha sobrado diamante para hacer más cosas. ¿No ha sobrado diamante? Has gastado todo... Teníamos 61 diamantes y te los has cepillado en hacer pantalones. Te hostio. Ahora mismo. Te hostio sobre la marcha. No corras, que peón. Anda. Me cago en tu abuela. Bueno, no. Pobrecilla. A ver. Bueno. Hay comida. Me pido... Me pido las tartas de calabaza. Me voy a llevar el hierro. Me voy a llevar la madera. Flechas de daño instantáneo. Me las llevo. Un arco. Flechas de veneno. Me las llevo. Un pico de diamante. Me lo llevo. Vale, ven. Hay patatas aquí. Si quieres puedes coger patatas. En el cofre. Mira por ellas. Están aquí guardadas. Por los diamantes. En fin. Tenemos que... Vamos a tener un problema de papel. Vamos a tener un problema de papel. Vamos a ir por ahí pidiendo papelinas por la calle. Ven, vamos a buscar ahora, a continuación... Una cosa muy importante que tenemos que hacer ahora. Vamos a buscar al señor... Que si tengo diamantes... Teníamos 61. Teníamos 61 diamantes. ¿Sabes? Toma 2 de hierro. Hazte una espada. Teníamos 61 diamantes. Si puedes subir la escalera un poco y coger. Toma... 3 de madera. 61 diamantes. 61 diamantes. 61 diamantes. Bueno, vamos al pueblo. Que tenemos que buscar el cartógrafo. Se ha quedado. Se ha quedado. Está ahí. Vamos a buscar el cartógrafo. Vamos a buscar el cartógrafo. Tenemos que tener... Tenemos que tener en algún lado... Bueno, sí, sí. Tenemos plantada azúcar para parar un tren. Vamos a buscar el cartógrafo. Suele estar por la iglesia. Le mola. No en general, sino al nuestro. Al nuestro le mola. A ver si sigue allí. Hola, Dinerbón. Ahí está la iglesia, por aquí. Paun, paun, paun. ¿Está? Sí, sigue aquí. Mapas a dos duros.ly, se llama. Vale, ¿qué quiere? Quiere papel. Hay que darle papel. A patadas. Muchísimo papel. 33 de papel. Vamos a hacer papel. Tenemos aquí azúcar a saco. Verás tú hasta que consigamos comprarle un mapa ahora. Sí, papel de azúcar. 60. Muy bien. Viralón. Ahora me da pena no haberte puesto como no te he sido yo a ti mismo. ¿Qué recuerdos de tiempos más productivos? Sí, hace un tiempo que estamos aquí. Ahora me da pena no haberte puesto el sonido a través de... Como tú no te vas a oír a ti mismo, a través del puerto de grabación. Y que désemoslo oigas la musiquica. Aquí. A papel. Bueno, no va a hacer falta tantísimo. Solo hace falta unos 60, 70, 80 de papel. ¿Estás aquí? ¿Eres tú? No. Sin mapas. Hola, mapas a dos duros. Toma. Dame emeralda. Una emeralda. ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Ya me quieres? Eh, con una vez ya subes de nivel. Vale, ahora hay que venderle una brújula. Una brújula. ¿Tendréis reston ahí en tu casa? Una brújula son norte, sur, este y oeste de hierro. Toma cuatro de hierro. Y una... Y un reston en el centro. Ahora... Bueno, esto es para subir de nivel. Ahora estamos subiendo de nivel con él. Pero cuando hayamos subido de nivel vamos a necesitar centenares y centenares de esmeraldas. Y las vamos a conseguir vendiéndole mierdas. Herramientas. Aquí no hay reston. Aquí tampoco. A lo mejor en los baúles de debajo de la iglesia tenemos reston. Si consigues reston, avísame por el chat. ¿Tienes reston? Porque ok, puede significar que sí que me avisarás. O puede significar que sí tienes reston. Yo ya tengo reston. Y más patatas. Llevan aquí dos años por lo menos. Llevan aquí las patatas. Vale. Cofre de trabajar. Había uno por aquí, hemos dicho antes. Aquí está. Vamos a tener que hacer tropocientas brújulas y tropecientos papelinas. Eso es así. Y luego venderle cosas a los manolitos a patadas. El resto no saco. Vale. A ver, ya tenemos. Tráetelo. Tengo que dar que inventarse cosas hasta que comenzamos. Ahora se ha fusionado el vendedor de mapas con otro manolito. Con un peletero. De momento ven. A ver, esto es un herrero de armas. Quita. El cabrito de vendedor de mapas se ha puesto en una esquina junto a otro manolito. Y ahora no hay quien le haga clic. Uy, un zombi dentro del pueblo. Muere. Tres. Ahora hay tres manolitos aquí metidos. Peletero. 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 Me cago en la puta. Esto no puede ser, ¿eh? A tomar por culo. Ya en iglesia. Vale. Le pongo una brújula. Y me da una esmeralda. Y con esto he subido de nivel de venta, ¿no? Sí. Ahora. Ocho esmeraldas. A cambio de un mapa en blanco. Vamos a necesitar darle muchos mapas en blanco para que nos dé un mapa bueno. Entonces ahora tenemos que venderle todo lo que él quiera. Papel. Brújulas y tal. Hasta que consigamos todas las esmeraldas que nos van a hacer falta. A él y al resto de manolitos. Necesitamos muchas esmeraldas. Y la manera de conseguirlas es mercadear con los manolitos. Así que, ala, no te cortes. Todo lo que te os ocurra de venderles. A conseguirlo y venderse. No puedes, ya. Que no puedes hacerle clic porque se ha vuelto a fusionar con los otros. El tío cabrón. Estoy a punto. O sea. Ala. Otra vez. Ya no hay iglesia. Huye, huye. ¿A dónde vas? Cobarde. Vale. Ya le tienes. Tendrás que venderle papel y cosas y tal. Este que compra. Este cambia carbón por esmeraldas. Vale. Voy a por carbón. Tenemos que tener carbón por ahí. Bueno, voy a vender. Te doy todo mi papel. Te doy todo mi papel. Para que se lo puedas vender. Y aquí tienes más hierro. Para hacer más brújulas. Y resto no tenías tú. Este. ¿Cómo salía el papel? Eran tres de azúcar. En horizontal. Vamos a ver. Calle de la iglesia. ¿Dónde estoy? Me he desorientado. Ya me he orientado. Almacén. ¿Hay carbón en el almacén? No. Pero hay lana y había por ahí un manolito que quería lana. ¿Hay unas tijeras? No. Vamos a por más lana para el manolito que quería lana a cambio de esmeraldas. Dejadme en paz. En pelotas. Patito tirotito. ¡Tá! Mucho, 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 mucho. Lana, lana para mí. Suelta. Me he subido un cerdo. Vale. Ya tienes... Pero lo tienes ya. Si le vuelves a dar lo mismo otra vez, te dan otro mapa. O sea, da mapas de océano. Vale. Da mapas de océano y de tierra alternativamente. Queremos mapa de tierra, evidentemente. Este es el del carbón. A saber dónde está ahora el que quería lana. Tú ve vendiéndole cosas hasta que consigas... Hasta que consigas... Este... Este cuerdas. Carbón. Hasta que consigas un mapa de tierra. Oro. No corras, que es peor. Buena sesión. Sí, bueno. Estamos... ¿Qué pasa? Estamos consiguiendo materiales. Y ya tengo cinco emeraldas. Cinco emeraldas. Se dice pronto. O sea, que es una sesión ridícula porque estamos mudos. Estoy por quitarte todo el oro y vendérselo a alguien. Carbón. Cuatro lana. La saco. Más carbón. Tú ven, no te vayas. Toma carbón. Seis... Tengo ya de... Seis emeraldas tengo ya. Así es como se empieza esto. Ahora Minecraft va de esto, tío. Dame. Zombie. Cuerdas. Yo tengo una cuerda. Ahí hay una. De su... Me voy a comer unas pasteles con una tarta de calabaza. ¿Cuántas emeraldas más nos hace falta? Ocho para una mierda de mapa. En blanco. Espérate. Mapa en blanco. Bueno, claro. Pero el mapa en blanco... El mapa en blanco a lo mejor lo podemos hacer nosotros. ¿Tienes el libro a mano? Busca. Busca en mapas. El mapa en blanco a lo mejor lo podemos hacer nosotros directamente y venderle los mapas ya hechos. Que se hará con brújulas y con papel o algo así el mapa. En blanco. Voy a hacer más papel. Estamos tirando recursos como si fuéramos tontos. Solo teníamos que subirle de nivel con dos ventas. Todas estas emeraldas en realidad no nos hacen falta, yo creo. Bueno, porque si le podemos vender nuestros mapas en blanco, eso es por nosotros. ¡Muere! ¡No! Esqueleto, déjame en paz. Estoy recogiendo azúcar. ¡Azúcar! Más importante que tu vida, esqueleto de mierda. Claro, qué tontería. Si el mapa en blanco lo podemos fabricar. Vamos a fabricar mapas en blanco. Pa' venderle a un pibe que hay escondido en una casa. Que es imbecil. Me cae muy mal. Le tengo tirrián. Pues vamos a hacer unas cuantas brújulas. Un, dos, tres, cuatro, cinco de momento. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. He contado mal. No he contado bien. Yo todavía no tengo cinco brújulas. Ahora voy a intentar hacer papel y mapa. Vente aquí conmigo si quieres. Bueno, no. Habrá... Haz unos... Si eres capaz, haz un par de mapas en blanco. O seis. No sé cuántas harán falta. Tirolán. Vale. Y ahora, todo esto alrededor de las brújulas debería de hacer... Ahí está. Mapas en blanco. Vale. Ah, pero hay que subirle el nivel. A este cabrón hay que subirle el nivel. Y sí que nos hacen falta las primeras diez... Los primeros... Diecinueve. A ver. Mapa de exploración. Dieciséis gemas. Déjame pensar. Déjame pensar. No hagas mapas en blanco. Lo que necesitamos es... Dieciséis esmeraldas. Eso es lo que necesitamos. Nada más. Dieciséis esmeraldas. Olvídate de todo. La vida no existe. Es una ilusión. Dieciséis esmeraldas. Estoy lleno de huevos. Tengo el inventario a reventar de huevos. Yo tengo seis esmeraldas. Todos los recursos que teníamos para hacer todo esto... Nos lo estamos cepillando. Yo tengo... Es un civil. No hace nada. No. Es un manuelito mierdar. Este, el marrón. No corras. Este come trigo. Este quiere trigo. Este carbón. Toma. Pero yo tengo trece de carbón. ¿Tienes algo de carbón? Justé. Déme esmeraldas. Ya tengo diez carbones. Solo nos hace falta seis más. Carne podrida. Paun, paun. He hecho tropecientos mapas que no nos sirven de nada. ¿Qué tienes ahí? Doce. Nos faltan solo cuatro. Cuatro más. ¿Tú qué? Papel a cambio de esmeraldas. Me voy a pasar a preguntar. Es que he gastado todo el papel en hacer mapas en blanco. ¡Ja, ja, ja, ja! Mapa treinta y nueve. Mapa treinta y nueve. Es un mapa de aquí. Claro. Cómo no. Vale. Lana. Había uno de estos que compraba lana. A ver. Este compra cuero. Este es el de los mapas. ¡Ah, que ya lo tienes! Voy. Me ha pasado duros. Me cago en tu padre. Quiere eso y una brújula. Hay que hacer una brújula más. Todo el material que hemos desperdiciado hoy. Cualquier material que yo desperdicie hoy no tiene ni comparación con los 61 diamantes que has tirado a la basura al empezar la sesión. Eso que conste nada. Señoras y señores. Tenemos un mapa de exploración de bosques. ¿Sabes? Ahora con los mapas en blanco lo puedo clonar. ¿Sabes? Pero creo que necesito más mapas en blanco. Tienes tú mapas en blanco. Dame. Voy a clonarlo. Creo. Nos faltan tres mapas en blanco. A ver. Mapa de exploración de bosques. Seis mapas de exploración de bosques. Cinco. Cuatro. No pasa nada. No pasa nada. No hacen falta. Tengo dos. Toma. Tu copia. Se está acabando justo el capítulo. Tu copia del mapa de exploración. Te he dado los dos. Dame uno. Sí. Están los manolitos. Estos tíos venden mierda. Estos tíos venden mierda. Por el amor de Dios. Dame mierda de la que vendes, tío. Vamos a dejar toda la mierda de inventario que hemos recopilado. Y nos equipamos para en el próximo capítulo. Cusiendo Mudo, himnos de exploración durante años. ¿Qué hace? Lo que más ilusión le hacía él. Perderse en el mundo. Pronto volveré a otro programa. Una serie no lo sé. Porque esto tú le das al pleco. Cuando mejor te viene. No es como si tuviera un horario. Aunque en el fondo sí. Pero tú puedes verlo cuando más prefieres. Pum, 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 pum. Nos vamos a llevar después lana para hacer algunas camas y tal. Pero bueno. El mapa 39 no nos sirve para nada. Llevo velas a saco. No quiero palancas para nada. No quiero tijeras para nada. Dejas el peto diamante por las alas. Muy bien. Yo llevo el mapa en la mano izquierda. Vale, vamos a ver. Llevo madera. Solo llevo 5 de hierro. Vamos a necesitar mucho más en el viaje. Y lana para hacer camas y dormir por el camino. Me llevo 64 de lana. Aunque bueno, en realidad con hacernos una cama cada uno vamos que chulzamos. Voy a hacer una cama. Porque luego va a haber que cargar con ella igual. Y hago una cama, vale. Para eso primero necesito no haber dejado la lana en el cofre. Bueno, pues muchas gracias por ver los vídeos, monete. Espero que te guste. Vamos a hacernos aquí, vamos a explorar la mansión de los huevos. Famosa, nueva de Minecraft 1.11. Y nada. Y hasta luego, monetes. Diles hasta luego en el chat o algo. Diles hasta luego a la gente o algo, tío, en el chat. Hasta luego en el chat. Eso es. Venga, hasta luego, monetes.